desarme de campaña de la pistola checo eslovaca 60 83 calibre 7 65 milímetros primero que todo por seguridad tiramos y chequeamos que la recámara esté vacía la recámara está vacía la pistola está vacía después de haber revisado que el arma esté vacía condiciones de seguridad procedemos a poner nuestro pulgar en esta parte del guardamonte al igual que una walter pepe o una pistolet macarrova en la cual está basada la CZ83 el pulgar lo ponemos en esta parte del arma y hacemos una fuerza seca hacia abajo con el pulgar de esta forma para que tengamos el arma en estas condiciones jalamos la corredera hacia atrás y hacia arriba hacia atrás y hacia arriba retiramos hacia adelante y acá tenemos lo que es la corredera en el marco queda el resorte pegado del cañón que va fijo a este estas serían estas serían las tres partes de campaña de la CZ83 un arma realmente sencilla el rearme se hace en orden inverso ponemos el resorte alrededor del cañón introducimos la corredera de esta forma se lleva hasta atrás y se baja se devuelve volvemos a poner el guardamonte en la posición inicial se lleva un mecanismo y el arma está lista para poder usarse desarme y rearme de campaña de la CZ83 calibre 765 ex república de chicos novaquia hasta luego